Y hola que tal amigos de YouTube, osea aquí su amigo Nectozde, por fin continuando con los robos de GTA, estamos ahora en el cuarto, estamos aquí con Alejandro, con sus gafas y... Ay Alejandro... ¡Alejandro no te puedo golpear en mi edificio! Que desgra... ¿Qué fue? Ah ya... Se ha puesto así... Bueno ya... Pensé que me estabas chantando, que pasa acá... Bueno ya... Vamos a ver el siguiente asalto que dice, asalto de Human Valkyria, vamos por los Valkyria... Dejate inmoverlo... ¿Y no me presentas a mi o que? Porque seguimos no puede contigo, que pasa, cuando diga nuevo a persona o algo así... Claro claro, cuando diga nuevo invitado ahí... Ay ay ay... Entonces significa que tu sigues... Eres el invitado social... Claro... Para los que no sepan, hasta que diga nuevo invitado significa que hay un nuevo... Bueno... Depende... Es el show de Nectozde... El show de Nectozde... Todos los viernes... Listo... Entren... Ya los invité a toditos... Eh bueno Alejandro ya se está uniendo porque ya está acá así que... Falta Eric y Satanás... Ahí voy, ahí voy... Valkyria... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Ahí voy... Deberías ir Alejandro tú en... En tu Easy... En tu BMX o en tu montañera ahí... A las misiones... Igualito como montas... Igualito... Igualito... Claro... Bueno... Sí... No me llevo más rápido... Sí... Claro... Y es rapidísimo... Le metes un turbo a tu bici... Y es rapidísimo... Así... Turbo... Te enganchas nomás... No te enganches... Claro... En el kuruma te enganchas... Te agarras el kuruma... Me ponen soita por favor... Ya entramos... Dale... Viste... Me pudo echarle quito por si acaso... Ya... No me acuerdo... 78... Ya subiste ese nivel cara... Sí... Pero es un nivel nomás... Que... También me harías subido... Bueno... ¿En qué vamos? Impecable será... Con Terno... Nunca hemos ido con Terno... Ya pues... En... Ternido... Sí... A ver... Pero todo es diferente... Para no repetir... Yo voy en este... Yo siempre soy Portola... Portola... Bartola... Me vio... Me vio... Y listo... Ahora... Con mis ojos... Yo no... Ah... Reciente estoy viendo... Con los ojos todos rojos... Y ya... No... Eris con negros... Y bueno... Yo... Con ojos normales... Ahí... Scorpion es alemán... Mira... 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 Asumir... Con esos ojos... ...desata... Ya... Vamos... Vamos al carro... Vamos al carro... Eh... Bueno... Todos al helicóptero... Todos al helicóptero... Todos al helicóptero... Robe el Valkyria... Vamos de gala... Todavía a robar un helicóptero... Jajaja... Y me mata... Jero... Puta... Ajá, entonces lo empezamos uno, ¿por culpa de quién? Desde Alejandro. ¿Qué pasó? No he hecho nada y a mí no le voy a decir a él. Qué pena. Menos que fran, no sé. Siempre las cagan. ¿Cómo fueron? Una caga de más para que no me arrepiéramos. Saltan más dos en los golpes y yo voy una, así que no molesto. Ay, sí, güey. Ah, madre, me metí como siempre por el lugar equivocado, ¿por qué siempre las cagan? Tú eres el que las cagan. No, 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 yo no frego los golpes, yo frego cuando me voy... Ah, pero igual te cagas solito, te cagas solito. Sí, solito, madre. Bueno, ya no estoy ahí. No sé por qué, por qué. Oye, ¿qué fue Erich? Está atrás. Sí, pues cierto pajero me piso y se llama mi carro. Todavía. No se tiene que enterarme. Ok, a ver dónde es. No sé, yo estoy siguiendo a Satanás. No sé. No sé, es por acá. No sé, es por acá. No sé, es por acá. Uy, qué buena vuelta. Espera, ¿y cómo subo allá? No sé. Ah, madre, ¿cómo voy a hacer puente ahora? Ay, está bien. Ah, madre. Me voy a permitir a todos entrar a mi auto, menos a Jeropaman. En el menú interacciones, no permitir Jeropaman. No, es casual detector, es casual detector. Fuera, no te dejo. Pido taxi, pido. Pido taxi. No sé si, pero no hay nada de llegar. Tiene kurumas, no lo uso. Tiene kurumas, no lo uso. Y cuando dice... Ay, no me dejas usar el kurumas... Este, boludo. La cobalera. ¿Dónde es mi orden? Estoy en, no sé, pero... Uy. Pero yo estoy en la zona, ya púrense, que ahí está en la zona. Espérate, espérate. ¡Ahhh! ¡Un tren! ¡Un tren! ¡Un tren! No te metas con mi zona, boludo, espérame. Madre, perdón, ya hice tráfico acá. ¿Ya hice tráfico? No, 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 maldito. No, 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 no le pares el taxi, boludo. Ya ves, después te maté. ¡Ay, está madre! ¡No! ¡Ah, madre! ¿Por dónde bajo ahora? ¿Ya no hay nadie acá? Ok, encuentra. ¡Vamos a morir, satanás! ¡Ay, vinieron de carro! ¿Qué cambio? Ya le entré algo, mariconada, ya. Ah, madre, era acomodado. ¿Sabes qué? Voy a cubrirlos desde aquí con un franco, ¿ya? ¡Ay, perro! Sí, me he metido. ¿Se acuerdan de la misión donde teníamos que recoger los helicópteros? Me he metido por el lugar equivocado. No, no, no. Pero los voy a ayudar de si... ¡Caramba! No puede llegar... No puede llegar... ¡Carajo! ¡Jeropama! Me huele a pieza. ¡Me van a matar, me van a matar, huevo! ¡P***! No, no se muera. Yo estoy en el edificio subiendo y todo bonito. ¡Pajero! ¡Entre, entre, 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 entre! ¡La madre pajero! ¿Por culpa de quién? ¡De alemán! ¡De Jeropama! ¡De Jeropama! ¡Una caga de más! ¡Pajero! ¡Pajero! ¡Me bajo, eh! ¡Más lento este pajero! ¡Tiene una victoria mal! ¡Para qué dispare! ¡Pajero te voy a disparar a ti, carajo! ¿Con qué? ¡Entonces se mueren! ¡Ya esperen! ¡No se mueran! ¡No! Estoy acá en mi Kuruma aguantando. ¡Espera, boludo! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy yendo al pecho! ¡No necesito Kuruma para cavar a todos! ¡Mierda! ¡Aquí en la cruz de mierda! ¡Con esas ganas, güey! ¡Ahí te agarro! ¡Toma, justo! ¡No! ¡No, nadie me estima! ¡Soy un campero acá! ¡Qué pasa! ¡No me miras! ¡Dejen de dispararme! Puta puta ¡Mira! ¡Se está muriendo de la nada! ¡Uy! ¡Ahí había uno! ¡Ahí viene otro! ¡Uy! ¡No le di! ¡Ah! ¡Justo se pone ahí! ¡Uy! ¡No es posible! ¡Eso es! ¡Dejá de dispararme! ¡Te disparo en el culo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No lo voy a poder dar así con eso! ¡Así que vamos a intentar algo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Voy a lanzar el misil! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Claro! ¡Lalva! ¡Lalva! ¡Ay, ay, ay! ¡No me voy a caer ahorita el agua! ¡Está mal! Bueno, quizá me caí para el suelito Bueno, me voy a acercar al Valkyrie y luego viene el Valkyrie ¡Si, ven y me recoge esa! ¿Dónde está Jeropa, mamá? Seca No hay nadie Me subo a Valkyria ¿Alguien más va a subir aquí? ¿Nadie? Ok, me voy No, no, ya voy, ya voy Ya me estoy yendo en los helicópteros No, 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 ya me estoy yendo Ya me estoy yendo, ya me voy por el Néstor Son tres helicópteros ¿Nos bajamos con Franco? Sí, 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 es que pueden Oh shit, hay uno encima, allá mío Ah no, es el... Está mal, me hizo sus tragos Este boludo, casi te iba a disparar Ay, nomás, quédate en el techo y viene Ayúdame a matarlos a los helicópteros que vienen Está mal, estoy rodeado de necros Que te recoja por Alejandro, ahí están No sé A su costado ¿Dónde están? Por ahí, otro ahí, otro ahí Está bien lejos los otros El del izquierdo es el que viene más rápido, por si acaso Ya, vale ¿Dónde están? No lo veo, ¿no? Está ya bazooka, no lo veo Ay, está ya lo vi Tampoco Ya, ya lo vi ¡SECO! Y grabadazo ¡Qué joder! Mira, te lo volé de un headshot Lo... Y en grabadito Así, esto sí se vale a mí Y qué pendejo, de qué, de caosita ¿Qué pasa, pecao shit? ¡Vamos a ayudarlos, oye! Oye, oye, ven tú, ven tú con el helicóptero y el cubro de acá Ya, ya, ya Vamos a ver dónde están los otros El que sigue es el de la derecha, ¿eh? Del fondo Avancen hasta el puerto, Erick y el clan Los voy a recoger en el puerto Ya, vale Solo es un helicóptero, ¿no? Sí, sí Es el de las torretas Ven para acá, Jeropamán, ven para acá No lo veo Ya, llévame ahora sí Marca el puerto Ah ¿Por dónde, por dónde? ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Eh, creo que es por aquí, ¿no? No lo veo aún el helicóptero Está muy cerca Derecha, derecha, derecha No creo que haya salido ahora Está para allá Izquierda, de frente ¿Por qué tan lento se mueren los helicópteros? No es tan lento Tan lento Izquierda otra vez Qué raro Mmm Ay, ya lo vi A ver si le doy desde aquí Cosa que no creo, que está bien lejos No, no, dale Vamos, dale, dale Ah, no, dale Vamos, dale, dale Vamos, dale, dale Ah, creo que suban No, no le puedo dar A ver, vamos Eso Oh, se acerca otro Se acerca otro Derecha Ah U Aguanta, 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 aguanta No tengo punto de visión No tengo punto de visión Vio, mío, 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 mío Muerto Uuuuh, enfrente mío Gira, 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 gira Tienen otros dos del otro lado, no los veo todavía. Seco, 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 seco. Ah, le he dado a otro. Bájate el ojero. Vienen, vienen, vienen. Gira, 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 gira. Estaciones en el techo, estaciones en el techo. Pero gira a 180 mientras... Agarrándose a los otros dos. Ah, su madre, te recunda, entra lejos. Ya, listo, voy a subir, ya. Ya, sube, sube, sube. Voy a subir, voy a subir. ¡No me dispares, boludo! ¡Está loco, mierda! Ya, entonces, tú usas el cañón delantero. Ah, ya. Sí, sí, sí. Te iba a botar el cañón. Ok, ya vi el cañón, ven y yo usando esto. Sí. Ya usa el cañón delantero tú. Ah, tengo que mirar sí o sí al cañón. Ajá. Ah, qué desgracia. Bueno, ya. Ah, no tengo visión. No llega más arriba. ¡No! Estoy subiendo, estoy subiendo. ¡Sube más, boludo! ¡Sube más! ¡Guanta! ¡Ah, sí me fue la mierda! Creo que le di, pero no le di. Me pareció 25. ¿Sí? Bueno, si le dice 25... ¿Mandaste alguien adentro? O bueno... Sí, 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 sí. Alguien adentro le da. No sé el otro. Gira, 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 gira. La puta madre. Ya fue. No lo veo el otro. No sé dónde está. Elevate, elevate. ¿Elevo? Dame cielo. Me lees una. ¿Qué peso tiene el cielo? Que alguien me lo diga. Ya lo vi, ya lo vi. ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! Y nadie le da. ¡Muere, maldito! ¡Muere, maldito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vi que me iba a chocar en la cámara todavía. Yo lo he visto chocar con sus hélices. No, mami. Yo lo he visto chocar con mi metralleta. Estos malditos. Pero qué desgracia. Quiero un poquito, quiero un poco... ¡No, lo trabamos! El punto amarillo está por allá. Ya, vámonos, nada, ya. ¡Lol! Eso estuvo demasiado grito. Sí, está grabado, está grabado. ¡Vamos, vámonos! ¡Dispárenle, Fe! No tienen punterías, ¿eh? No tengo an, güey. ¡Ah, fe, ya! ¡Ah, fe, ya! ¡Ah, fe, ya! ¡Alejandro llega! No, digo, Alejandro llega, pero... No, está muy a la izquierda, lo cual. ¡Ah, fue, fue! ¡Ah, fue! Si es que viene y se acerca, lo matamos, lo matamos. ¡Esto, mira! Y creo que el Valkyria lo pintan, ¿no? Para la misión. Ajá. Lo pintan de color negro. ¡Mira, ahí hay algo rosado, rojo! ¡Rosado, rojo! ¡Rosado! ¡Rosado! En la misión manda un helicóptero rosado. ¡No! ¡Mira ahí, acá al frente! ¿Dónde? Este es el que nos estamos a utilizar, pero es una vengala. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esto me bajo el helicóptero! ¡Bájate, sí! ¡Bájate, sí! ¡Allá, Fe! ¡Me bajo, Fe! ¡Espérate, Fe! ¡Deja mi ligama cerca, Fe! ¡Jajaja! ¿Saltamos, saltamos? Si quieres, pero no se mueven. No salte, no salte. ¡Yo me voy a la mierda! ¡Chao! Yo también. ¿Se fueron a la mierda? Sí. Vamos, quería agarrar el paracaídas de él. ¿Por qué tú eres de colores? ¿Por qué...? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando pusimos a... ¡Tú me lo prestaste, boludo! ¡Nishimarezco! ¿Se acuerdan cuando pusimos a practicar tiro en blanco? ¡Ah! ¡Ah! Ya, estoy aquí. ¿Cómo se controla en el otro helicóptero? Con L1, R1, la palanca de la derecha, y aprieta L1 y R1 al mismo tiempo para tener más control. Ya está muerto. ¡Aquí, aquí! ¡Bájale, bájale! ¡Aquí, aquí! ¡No! ¡Potre la casa, no! Este boludo se va a morir dentro de acá. ¡Quiero subir acá a la ventaja! ¡Estoy dando pasos al aire, boludo! Ya, listo. El asiático y el otro boludo. Ok. Llegamos de aquí. ¿Y estos qué harán primeramente? Casi sin caer el PEM en el anterior. ¡Ah, superada! ¿Quién habrá sacado ahora los rangos? ¡Bronce como siempre! ¡Ah! ¡Ah! Una victoria más para Satanás. ¡Satanás! Y Platino. Nos fregaron. Pero bueno. Aunque sea saqué oro hoy. ¡Tama, ese topajero me jode! Alejandro saca Platino y Bravo bronce. Como siempre. Como siempre. ¿Qué pasa? Pero bueno. Vamos a ver a los dos. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno. Hasta aquí lo voy a dejar. Se pone ya la pantalla negra por la carga. Así que espero que les haya gustado esta parte de los robos de GTA Online. Y nos vemos en un próximo video, amigos. ¡Chao, chao! ¡Despida, ACP Negra! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Buena noche!